Esta historia que les voy a contar el día de hoy es una de esas historias de no te lo puedo creer como todo lo que pasa en los Estados Unidos con el Estado Profundo involucrando obviamente a Mark Zuckerberg, a Facebook y a su plataforma que cada vez que tú hablas en contra de la izquierda del país, en contra de Joe Biden, en contra de los demócratas inmediatamente te está censurando de manera arbitraria Sin embargo, lo que les voy a traer ahorita es aún más escalofriante y ustedes no la van a creer pero al parecer Facebook está lanzando una nueva iglesia Conectándose con Dios online, dice Zuckerberg, el quien lanza la iglesia de Facebook Imagínense esa locura, una iglesia de Facebook Mark Zuckerberg ha anunciado sus planes de convertir el culto a Dios en una experiencia exclusivamente online en Facebook eliminando la necesidad de que los cristianos entren físicamente a la iglesia O sea, no van a permitir que la gente vaya a la iglesia sino que se conecte a través de Facebook En fin, el director general de Facebook se jactó esta semana de que está incrementando las asociaciones formales de la compañía con grupos religiosos en todos los Estados Unidos y los alienta a través de los usuarios a conectarse con Dios digitalmente informó esta semana el New York Times Wow, por ejemplo, los desarrolladores de Facebook se habrían reunido semanalmente con la iglesia Houston de Atlanta, Georgia para explorar cómo sería la iglesia si estuviera única y exclusivamente en Facebook así como qué aplicaciones podrían crear ellos para hacer donaciones financieras a la misma capacidad de video y las transmisiones en vivo de los diferentes cultos Juntos estamos descubriendo cuál podría ser el futuro de la iglesia A ver, están hablando del futuro de la iglesia en Facebook Dijo Sam Cooler, pastor de esta iglesia, Gilson En junio, la iglesia emitió un comunicado que se había asociado con Facebook y luego comenzó a transmitir todos sus servicios religiosos exclusivamente a través de la plataforma de medios sociales Por su parte, Facebook busca ahora convertirse en el hogar virtual de la comunidad religiosa informa el New York Times señalando que la pandemia desencadenó esta estrategia para atraer a más usuarios al programa de Facebook y de los medios sociales ya que los grupos religiosos ya se han visto empujados a explorar formas alternativas de operar tras los cierres Dijeron que las asociaciones revelan cómo las grandes tecnologías y la religión están convirtiendo mucho más allá de simples traslados de servicios de internet y Facebook está configurado en el futuro de la propia experiencia religiosa como lo ha hecho con la vida política y social añade el informe ¿A ustedes qué opinan? Voy a dejar hasta ahí la noticia ¿Ustedes qué opinan, señores? Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos no olvides suscribirte, comentar y dar like a la campanita Para mí, esto de la iglesia de Facebook se me hace una total locura una cosa de locos cada vez nos están empujando a un tema salido de los cabellos déjame en los comentarios ¿Tú qué opinas de la iglesia de Facebook? ¡Qué locura esto! Nos vemos en el próximo video Gracias por estar acá mi nombre es Javier búscame en redes sociales y chao